¿Qué es la importancia de la información y comunicación? Vamos a hablar con Oscar Montezuma, que es un abogado experto en tecnologías de la información y comunicaciones para conocer qué implicancias pueden surgir eventualmente legales o respecto de la compra y venta de bienes digitales o eventualmente de a dónde terminan cuando ya no estamos en estos enfoces o estos entornos digitales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a veces compramos estos bienes digitales y eventualmente nuestra presencia ya no se hace continua? Por decir, una situación tan triste como fallecer. En realidad lo que nos dan ellos es una licencia para utilizar ese software, porque es un software finalmente. Y se han dado una serie de cuestionamientos legales alrededor de quién tiene, por ejemplo, la propiedad sobre las cosas que uno crea en Second Life. E incluso se han dado demandas judiciales en Estados Unidos entre creadores de estas innovaciones dentro de la red social donde Second Life termina siendo un intermediario más, simplemente. Por ejemplo, pensemos en estos jueguitos de Facebook, que hay muchísimos en donde eventualmente hay la sensación de que yo compro o vendo cositas, herramientas, en Farm Bill, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Yo también tengo que leer las condiciones vinculadas a ese jueguito. Exacto. ¿En dónde aparecen? Estas aparecen en el momento, porque ahí Facebook lo que hace es deslinda mucho la responsabilidad con estas aplicaciones que se montan sobre su plataforma. Entonces, cuando uno les viene a estas invitaciones, a estos juegos Candy Crush o Farm Bill, uno hace clic al entrar y le aparece una pantalla en la que le dice ojo, usted está entrando, se está sometiendo a determinados términos y condiciones que exceden el ámbito de Facebook, ¿no? Entonces, por otro lado, también Facebook le dice, estas aplicaciones que se montan sobre su plataforma, les advierte y les dice tienen que cumplir con determinados estándares para poder participar de mis usuarios. ¿Y en los casos en donde alguien no leyó estos términos y condiciones y, por ejemplo, volvamos a ese caso, ¿no? Se retira del sitio o lamentablemente fallece. ¿Hay forma de que sus familiares puedan pedir la baja de esto? ¿Qué pasa con el acervo de lo que ha creado? ¿Se queda en el mundo digital? Hay procedimientos que tienen redes sociales que hace poco también estuvieron en la discusión pública, en Twitter, y esto sobre un procedimiento específico para cómo reclamar el acceso a la cuenta cuando una persona ha fallecido, ¿no? Así que sí contemplan esas, cada red social tiene sus reglas, ¿no? Pero sí existe esa posibilidad de dar acceso a familiares siempre y cuando se acredite para que tengan acceso a esas cuentas. ¿Se extinguen esos derechos sobre los bienes digitales? Entonces, no lo sé, honestamente, yo contaba justamente de un familiar que falleció y que su página en Facebook sí activa porque nadie conoce el password y nadie la puede borrar, ¿no? Entonces, este, y es muy triste ver una cosa de esa naturaleza, hay que hacer todo un trámite para borrar. Y lo otro es cuando hay alguien que toma la personalidad y se hace pasar por otro en el tema digital y es una gran dificultad realmente eliminarlo de ese mundo, ¿no? Es complicado. Y por el otro lado, esta moneda que conversábamos, el famoso Bitcoin, ¿no? El Bitcoin ha empezado a tomar más auge fundamentalmente porque en el momento en que apareció esta gente de Wikileaks, ellos utilizaron parte de esta infraestructura para poder generarse los recursos para seguir operando, ¿no? El problema de esta mecánica yo creo que está más asociado al peligro de hacer lavado de dinero y hacer cosas ilícitas que sin duda la herramienta tiene todas las funcionalidades para que eso ocurra, pero por otro lado tiene funcionalidades para el lado positivo, fantásticas, que generan una amenaza enorme, pero enorme, brutal para el sistema financiero como lo conocemos, ¿no? Es decir, es un poco cuando empezaron a digitalizarse las canciones, las compañías de marcas de discos empezaron a patalear, ¿no? Sin embargo, perdieron la batalla, la batalla ya ha pasado a otro terreno, ¿no? Y ahí es donde tienen ellos que ver la manera de jugar correctamente. Los Bitcoins, estas monedas digitales, pueden llegar a tener algún impacto en nuestra economía real, los peruanos pudiésemos acceder a ellos, ¿cómo haríamos? Vamos a conversar con Jaime Sotomayor, que es coordinador del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, Incubo, para ver qué pistas nos puede dar al respecto. ¿Qué son los Bitcoins y cómo funcionan? Bueno, los Bitcoins es una moneda virtual, no es una moneda real, no es física, no está respaldada por un gobierno, es una moneda que ha sido creada, en verdad es un protocolo, más que nada. Y el Bitcoin, su esencia es que es transparente, no tiene comisiones, porque yo solo envío de una persona a otra sin ningún intermediario. El creador ha tratado de mantenerse, se mantiene anónimo y es por el motivo de que muchas personas o gobiernos están un poco asustados del potencial que tiene, porque es una facilidad mucho, muy superior a la de la moneda, normal. El funcionamiento es que yo, usuario, me descargo de una aplicación que es el Bitcoin Wallet. El Wallet lo que hace es, me genera a mí una dirección y posibles direcciones. Es mi billetera virtual y se descarga en mi computadora, ya seas PC o Mac. El sistema es sumamente simple, digito la dirección a la que tengo que pagar, la cantidad, algún mensaje si quisiera y le llega a la otra persona instantáneamente. Si en el Perú alguien quiere tener esta billetera, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, como te decía, hay que descargarse la billetera de Bitcoin, el Bitcoin Wallet. Y lo pueden poner en Google, Bitcoin Wallet, y el primer link es el que tiene que descargarse. Una vez que tienen esto, lo que necesitan es tener dinero Bitcoin. Y hay muchos caminos. Hay el camino donde yo lo puedo intercambiar dólares por monedas Bitcoin, que ahora está fluctuando. Por ejemplo, un Bitcoin te cuesta 90 dólares. O sea, arrancó en nada, en cero, y ahora vale 90. Ha tenido un pico de 130 dólares y luego bajó, pero se tiende a mantenerse en una posición elevada. Entonces, hay intermediarios y en Estados Unidos hay uno que es uno gigante, que se encarga de hacer todas esas transacciones y de todo tipo de divisas. Pero también, como no hay ninguna regulación, nadie te obliga a pasar por un cambista especializado, hay páginas donde tú puedes publicitarte como una especie de cambista de esta moneda. Y lo contactas y le dices, quiero tantos Bitcoins, el sistema automáticamente te dice por el tipo de cambio cuánto es lo que le tienes que pagar. Y te juntas en un café a hacer el cambio, o te juntas en un lugar y a hacer el cambio. No hay ningún, nada atado, no hay ningún proceso por medio tedioso. Hay un segundo camino, que es cómo es que surgen los primeros Bitcoins. Y lo que tenemos son los Bitcoin Miners, son los que van a minar, los que van a conseguir los primeros Bitcoins. Y lo que se ha generado es una aplicación que corre sobre tu máquina, sobre tu servidor, que va a estar constantemente resolviendo problemas algorítmicos, matemáticos, con la finalidad de permitir la transaccionalidad. Justo mencionaba que había un intermediador, entre punto en punto, que se encarga de hacer esa validación. Ese validador justamente son estos miners, que por hacer ellos este rol de prestar sus máquinas por el bien del sistema, van a ser recompensados con Bitcoins. Que no es instantáneo, sino es que después de haber hecho varias transacciones, van apareciendo Bitcoins en tu cuenta. El sistema tiene un proceso de autorregularse para evitar una inflación o deflación muy drástica. Entonces está regulado para que siempre haya una cantidad que vaya entregándose. ¿Y para qué usamos los Bitcoins? El Bitcoin lo que te sirve es para hacer una compra, una transacción, para prestar un servicio, para comprar un producto y lo que requiere es que ambos utilicemos este mecanismo de pago. Las grandes empresas ya han visto el potencial que puede haber, pero los que han aprovechado la ola han sido los pequeños comerciantes, que lo ven como una oportunidad de llegar a un nuevo segmento de cliente que dice, bueno, págame también con Bitcoins, no tengo ningún problema, porque después yo lo puedo canjear en dólares. Y hay algunos que incluso lo que hacen es, tratan de conseguir la mayor cantidad de Bitcoins porque saben de que va a subir el valor del Bitcoin. Y lo guardan hasta que esté en su punto máximo. Uno de los casos más saltantes es el caso de Chipre, que en el clímax de su crisis financiera reciente, algunas personas encontraron que ante la posibilidad de perder sus ahorros por ser confiscados por el Estado, era preferible asumir el riesgo de pasarlos a una moneda sin respaldo, sin sustento y sin autoridad, pero que por no tener respaldo ni sustento más allá de la propia red, está más allá del alcance legal del gobierno chiprota. Entonces, en el punto más alto de la crisis chiprota, se decía que el primer cajero automático que hacía transacciones directamente en Bitcoin iba a ser instalado en Chipre. Lo cual, más allá de la curiosidad, también refleja que era un problema que estaba creciendo para un gobierno que en ese momento ya no podía controlar esta variable. A veces creemos que los bienes digitales son solamente parte del entorno de un mundo urbano, como los videojuegos, los mundos virtuales o eventualmente los Bitcoins. Pero, ¿qué pasa con el mundo del interior del Perú? O sea, las zonas altoandinas o las provincias o las regiones. ¿Podríamos pensar en usar dinero electrónico allí? Parece que sí. Y por eso hemos venido a hablar con Gabriel Arizueño, que es director general de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS. Y hay, de alguna manera, experiencias que, en efecto, este tipo de mecanismos ayuda a que poblaciones como las altoandinas generen más transacciones o incluso puedan participar de los beneficios de una economía bollante, ¿no es cierto? De hecho, el dinero electrónico es novedoso en el Perú, pero donde ha tenido mucho éxito es en algunos países en desarrollo. En África, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Kenia. Existe también esquemas de dinero electrónico bastante masivos en países como Filipinas. Aquí en Sudamérica también los hay en Paraguay. Por eso es que tenemos plena confianza que si trabajamos de manera correcta, el dinero electrónico puede funcionar. Aquí también en el Perú con las poblaciones rurales de la Amazonía, de los Andes y de la costa. ¿Y estamos en condiciones en el Perú de poder hacer eso? Yo creo que sí, que es cuestión ahora de que cada uno haga su labor. Por un lado, el Estado tiene que promover la utilización del dinero electrónico. Como decía ya, la tarea jurídica creemos que está hecha. En el caso del MIDIS, lo interesante es que tenemos programas sociales como Pensión 65 y como Juntos, cuya operación consiste básicamente en transferencias de dinero. Y estas transferencias se hacen a usuarios que viven en zonas rurales principalmente y coincidentemente en estas zonas no existe presencia del sistema financiero. O es muy poca la presencia del sistema financiero. Entonces es justamente en estas zonas en las que las personas pueden verse beneficiadas del uso del dinero electrónico. ¡Gracias!